No solamente es la parte, digamos, como hombre, como persona que se equivocó, que se fue del país. El próximo 22 de octubre se conmemora el cumpleaños 115 del autor de Cuentos de Barro y de Cuentos de Cipotes, Sala Rue, quien nació en Sonzonate en 1899. En un adelanto a la celebración de su natalicio, se proyectó un documental producido por el salvadoreño Tomás Guevara. Que solo conociendo el pasado se puede comprender el presente, ¿verdad? Y es importante que los jóvenes de las nuevas generaciones se compenetren de este pasado histórico-cultural que nosotros tenemos en El Salvador. Desde la academia, como universidad, pues toda universidad debe de asumir como compromiso de llevar el arte y la cultura desde la academia, cultivarlo como compromiso social, ya que es parte de su quehacer y de incluirlo dentro de su currícula. En 1946, durante el gobierno de Salvador Castaneda Castro, Sala Rue fue nombrado agregado cultural de la Embajada de El Salvador en Estados Unidos. La historia de la manzana azul empieza justamente con el arribo de Sala Rue a Norteamérica, en donde encuentra a su alma gemela Leonora Nichols, la mujer mística que trastocaría la vida del artista hasta el final de sus días en El Salvador. Es interesante presentar un documental de Tomás Guevara basado en la vida y obra La Estadía de Sala Rue en Nueva York, pues un documental realizado por el cineasta salvadoreño Tomás Guevara. Es interesante mostrarlo para que los jóvenes sepan de dónde venimos una historia tan rica, un escritor descomunal que vio nacer este país. Además, Mario Noel, director de Letras de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, comentó que ya se están preparando para la celebración del cumpleaños de este notable escritor. Bueno, el 22 se cumple 115 años de haber visto este país al más grande escritor que haya conocido El Salvador. Y nosotros nos estamos preparando para celebrarle su cumpleaños 115, ¿verdad? Allí en el cementerio Los Ilustres. Le llevamos literatura, le llevamos música, invitamos a un sacerdote maya para que invoque la presencia de Sala Rue. Y tomamos café con Semita Mieluda, es decir, como a él le gustaría celebrar con nosotros. Además de incursionar en el campo de las artes plásticas, a Sala Rue se le ha considerado como el máximo exponente de la narrativa cuscatleca. Falleció en San Salvador el 27 de noviembre de 1975.